Buenas, estamos aquí una vez más en Friki Quedadas y estamos en un especial Juego de Tronos con Villa Hola amigos Y con Panchito Muy buenas Que ya estuvo la semana anterior y le ha gustado y está en esta también Joder, me ha gustado, yo inauguré esto, tío ¿A qué? Por diversidad Los veteranos del programa se reúnen Recuerdan que nosotros empezamos esto del podcast con el especial Batman Sí Oh, qué maravilla, tenemos que hacer otro de esos de película lamentable y comentarla Y tres horas de podcast Hombre, eso se puede evitar, pero... Es que esa película... Hay mucho que comentar Y nada, y hoy vamos a intentar tocar un tema que nos haya tocado sobre Juego de Tronos Y es, en un mundo paralelo, ¿qué pasaría si Juego de Tronos hubiera sido rodada en España? Te quiero, Adam West Y entonces, para empezar, los nombres de los bastardos en España cambiarían Por ejemplo, en Castilla-La Mancha sería en Llanos, más concretamente en Arlocete Luego en Andalucía sería arena o siesta Sí, yo creo que sí Soy Antonio siesta Sería legendario Luego en las Islas Mares Luego en... y en el norte, tormenta o nieve En Valencia, ceserían ciclos Y en Extremadura, gorrinos o bellotas Y luego Madrid, es que Madrid... Madrid es un poco difícil Cholapas Cholapas Porque lo de desembarco del rey ¿Cómo son? No sé Nunca ha salido dos No es bastardo Sí, hombre, tiene que haber Hombre, si habrá bastardo o sabrá Sí, joder, como son los de Robert Robert tiene valido que estormenta Ya, pero hay un desembarco del rey, macho Pero no me acuerdo Bueno, los que lo sepan, que lo pongan en comentarios Que ahora nos hemos quedado aquí Somos idiotas En plan, con el culo torcido Bueno, Madrid podría ser, yo qué sé Pobres, pidiendo en los supermercados Así, característicos de Madrid Y nada, y ya sin más preámbulos Pasamos a lo importante Que es que quiénes serían los actores Cuarto mundo De este juego de tronos español Que empezamos, que Edad Star sería José Coronado Ese hombre con la suficiente experiencia Como poder interpretar todos los matices Es muy bueno Edad Star, tío Bueno, también Era Borobin Son Bean, Son Bean es muy bueno Maloso Porque tiene más o menos la misma edad, ¿no? Que para interpretar el personaje Sí Bueno, pero Son Bean ha hecho el Señor de los niños Y Coronado el anuncio para quedar blando Y Son Bean ha sido el malo de 007 Y este ha sido No habrá paz para los malos Va, va, va Suprema Cambia un poco, pero bueno Sala española, joder Hay que tenerlo en cuenta Muy cañito Este ha muerto, José, ha muerto menos veces que Son Bean Así que tenerlo en cuenta Bueno, a lo mejor la de una y se enteré tanto a la tibia Digo, le vistís con la camiseta Que puso de por favor no matar más a Son Sí Sale con el hashtag No matar más a Son Bean Pero el propio Son Bean Sí, sí, sí Ponía almohadilla No matar más a Son Bean Es que el pobre tiene que estar ya hasta las narices, eh Nos le dijeron que me había matado 23 veces Hay un vídeo buenísimo Con todas las muertes de Son Bean En YouTube Yo me lo paso piruleta Porque hay algunas un tanto Ridículas Bueno, y luego Estaba platicando Es un maestro De cómo morirse Claro, ahora ya Cuando sobrevive a una película te sorprende Siempre No ha muerto Pues ya, ¿estás vivo? No No tiene que haber algo al final Claro Te esperas al final de los créditos Seguro que lo matan ahora Es como que ni cuando no mueres en un episodio Te queda como algo raro En las últimas temporadas ya no lo mataban nunca Y es como ¿Por qué? Han cambiado esto Si antes lo mataban por cualquier estupidez Había una rata y se lo comía Y le pegaba a tibus y se moría Y nada así Y bueno, y luego también John Snow lo haría Mario Casas El guapo de cine español Bueno Bueno Lo de guapo Eso se podría discrepar Tiene una mirada parecida así Tiene demasiados minutos en pantalla John Nieve como para confiarle esa tarea Sí, porque él no hablaría Él diría John, ¿qué hacemos? Y Mario Casas se quitaría la camiseta Y si quedaría así callado Se pondría a hacer dominadas en el muro Y entonces moriría de frío Sí Y ahí terminaría el Juego de Tronos Sí, que moriría el Juego de Tronos Porque yo estaría esperando que muriera Claro Pero eso sería mucho público En plan, a ver cuando muere ¿A ver cuando muere sin camiseta? A ver cuando muere Mario Casas sin camiseta Las quinceañeras lo verían por ver a Mario Casas Y los demás por ver cuando muere Mario Casas No lo entiendo, si quieres ver a dormir Yo qué sé, te pones una revista de calzoncillos De hombres Y los lectores estarán en una dualidad Por un lado, el personaje del libro les encantaría Y no querrían que muriera Y por el otro estarían deseando leerlo Para poder luego ver a Mario Casas Cuando se muere el gilipollas este Luego habría otro problema Y es que John Nieves en muchas ocasiones Tiene que gritar Y Mario Casas Como muchos actores españoles actuales Solo saben actuar en voz baja Empezó la tendencia La madre de Cuéntame Y a partir de entonces Son buen actores Hablan así Pero porque es más íntimo Claro Es como si me lo dijera a mí Me lo dijera a mí solo Solo a ti, joven bienciañera Claro Luego Cersei Lannister Hemos puesto a Akira Miro Muy rica la Akira Miro Muy rica Cersei Muy rica a todos Muy rica a todos Madre mía Porque también Tiene más o menos la misma edad Sí, pero Akira Miro Tiene como tres tallas más de sostén Tranquilamente Hombre, pero también A lo mejor mide 15 centímetros menos Cersei es alta Bueno Yo me las follaba las dos Yo también Tú mandas todas las mujeres Me diría igual Y luego Y Daenerys Haría de No cambies No cambies tan pronto Bueno, sí, vale Daenerys, venga A ver A ver la Kalesi Ay, mamá, qué rica Michelle Jenner Ay, mamá, qué rica Ay, verle el potorro En la primera temporada A Vicente Madre mía No, es Isabel de Castilla Pues eso pasaría de ser Isabel Y qué pasa Que no tenía potorro Isabel de Castilla Que si follaba con un camisón Con un agujero Con Fernando Con un católico ¿Cuál? Porque decía que así no disfrutaba Y así no era pecado Cuando le tocaba Tenía que ser una juerga aquello Y bueno, bueno Qué guapa Tú estabas allí, ¿verdad, mía? Pero leo mucho Con un agujero Leo mucho, sí Y cosas morbosas, ¿eh? Lees mucho y cosas morbosas Sí, cosas de agujeros en camisones Madre mía, si tienes en mi taller Y te dicen Venga, vamos a hacer el amor marido Pero con este camisón Y te sale con un saco allí Y te dicen ¿Pero a qué estamos jugando? Traje de este De la sala Sí, sí ¿Qué estamos jugando? ¿Me lo ha dicho el confesor? Michelle Jenner Te estás equivocando ¿Me lo ha dicho el confesor? ¿Te imaginas que le hiciera eso A Caldrobo? Ahí con el... Pero así no es pecado Sí, nada Me denudo agujero Y claro, luego del primer bocado Le arrancaría el saco Y parte de la espalda Y la fornicaría salvajemente Yo también La fornicaría va salvajemente A Caldrobo y a Michelle Jenner Entonces de estas dos actrices ¿Ganarían con el cambio O no ganaría la serie? Es que me gusta bastante la... ¿Cómo se llama? Elisa Clar, ¿esa? Sí, sí Es que me gusta... Emilia Emilia Clar La nueva Saracono La buena de Emilia La buena de Emilia Madre mía, la Saracono De un metro cincuenta Tiene que darle un miedo Al Terminator Cuando la vea Que llega con la cintura Mira, lo que ha hablado bueno Así Terminator Parecía mucho más grande Sí, pero cuando hagan El reboot de la dos Y salga con el metralleto Cargándolo Echándose el cigarro Con las gafas de aviador Y con el mono así Atado a la cintura Pues no va a quedar igual Claro, pues si la minigán Es igual de alta que ella Claro Le pondría una pequeña pistola Si se la echa Sobre los hombros Va a parecer que está crucificada Muy ridículo a todos Pero bueno, confiamos en Emilia Vamos, Emilia Emilia Ay Digo, luego Tywin Lanister Sería Lluís Omar Que Prisicamente se parecen Que no sepa quién es Es el romano de De Hispania De Hispania De la sala de la 3 Y también sale En la habitación de Fermat Sí, esa Es que ese tío Es un atorado Sí Y yo creo que ahí Le pegaría el papel de Tywin Y tampoco desentonaría mucho En la serie Yo es que Tywin Ha intentado Y lo he visto en muchos papeles Pero Después de ver El último gran hombre El último gran héroe La del chache Que sale del cine Que él es el malo Yo es que ya Solo lo veo así O sea Con su ojo ese Que tiene un punto de mira En el ojo de cristal Y el pistolón Y ya no No me puedo abstraer demasiado bien Y además Luego le cambiaron la voz De House Que le quedaba de lujo Por la que tiene ahora Que no le queda mal Todos mis respetos Al actor de doblaje Pero la de House Le venía mejor Es que se ha muerto Ese doblador o algo Es lo que te iba a preguntar ¿Por qué cambiarían? Eso va por contratos O sea que a lo mejor Pediría pasta Pero no es lo normal No es lo normal Y muchas veces Hacen contratos Casi que de por vida Claro Lo que hagas todo Lo haces tú Y por ejemplo Hay otros como el de Bruce Willis Que ya solo dobla Bruce Willis Claro Sí Pero porque es que si no Como la de Joder La de Will Smith Hay una que dobla Hay una mujer que dobla 5 o 6 Julia Roberts Sí Bueno, bueno Un montón de tías No, el de Will Smith Will Smith es una película Que era la de enemigo público Sí Que lo dobla otro tío Y esa película fue un fracaso Y luego la película la ves Y no, está mal Y yo se lo podría achacar Incluso al actor de doblaje Por no decir Joder, es el príncipe Pero bueno, no sé Luego lo mismo que la Amy Farrafaules La otra voz Era brutal Con todos mis respetos a esta Pero Como se nos va la pinza Con estos podcasts Bueno, continuo Y luego Y Sandor Clegane Yo creo que otro Que también pegaría bastante bien Sería Luis Tosar Ahora voy a meter Tú un hachazo Cómo se nos va la pinza Con estos podcasts O sea, estamos diciendo Que Sandor va a ser Luis Tosar O sea, ya Partiendo de la premisa De que estamos poniendo A Ceres españolas Por eso que En estos temas Como están abiertos Da pie a que se nos vaya Tanto la pinza Lo siento De que se nos va a quitar De que se nos va a quitar El cuchillo Pues está bien Luis Tosar El y sus hipercejas Porque si le pones así Como la cara Medio destrozada Como la que tiene Sandor Me pegaría Creo que se parece Ya se está especializando En ser malotísimo En malote Con perilla Perilla abundante Porque si no tienes perilla No eres malo En el cine español Seguramente Sí, tener perilla Es malo Sí, sí, sí Qué malote soy Sí Es como lo que has dicho Tú antes de hablar En bloques bajas Pues ahora está muy de moda La gente lo había dedicado Si te lleva barba Nuestro, limpio Claro Trata de ocultar algo Sí Dos años 70 Y 60 Como digo Como el otro día En un monólogo Que decían A mí no me gusta la gente Que se perfila la barba De nota a tiempo libre Pues esto igual La gente con barba Algo esconde Que esconde detrás De todo ese pelo Solo malda Y nada Y luego está Marguerite Tirell Que sería Úrsula Corvero Yo me quedo con Marguerite Pero me quedo con Marguerite Porque me la pone muy gorda Hombre Úrsula Corvero también La digo También hay que decir Que Úrsula es una actriz Más joven Pero también El personaje se supone Que es más joven Que la Úrsula Sí, pero la Marguerite Es que le da un toque Sí, le da un toque Sí Me lo imagino más Es que la Corvero Es que está buena Pero la Marguerite Es que le da el toque Ese de Morbillo Morbillo de Picaruela Ya, pero digo A mí me gustaba más Por ejemplo Aquí está bien Pero me gusta Por ejemplo Más en Elementario Cuando sale El Capitán América De Rubia Sí Aquí no lo sé Aquí no lo sé Está bien Pero no No sé La verdad es que yo creo Que aquí está un poco De no estar el personaje Porque en los libros Realmente Hay mucha más Tensión entre ella Y 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 Hablando las dos De Bueno Se ha muerto mi hijo No te casas con el otro Y yo me casaré con tu hermano Digo En el libro Que se llevan a matar Y no sé qué El trato este Que están haciendo aquí raro Y que Pero porque yo creo Que les quieren Estar Me quieren meter Minutos de serie Que no tienen el libro En esos momentos Porque En este libro No aparecía casi nada Ya Y Y querían seguir metiéndola Y entonces Han tenido que meter Estén al calzador Que se nota al final Que están metidas ahí Para que aparezca ella Como cuando sale hablando Con la abuela Sí Sí En unas conversaciones Se pegan ahí en el jardín Y se dices tú Pero cuando ha pasado esto Pues por eso Que no quieren De dejar de Al lado Algunos personajes Como hicieron con Daenerys En esta temporada Sí, claro Con O con el greillo Y el Sion Y entonces Al final Decaen un poco Porque no Sí, sí No está basado en el libro Que es lo bueno Ya Digo Luego está Ygrit Que sería María Castro Uf Es que me gusta La verdad mucho Ya, pero es que Ygrit No sabe nada Para que os nieve Yo lo que entiendo Es que esa mujer ganara A la tía buena De Poniente En el Lupanar Hicieron un concurso En el podcast Hicieron un concurso A ver quién era la tía más buena Y ganó ella Hombre A mí me gustan A mí me gustan las pelirrojas Muchas Pero no es la más guapa De la serie Para mi gusto Es la mujer roja Esta la sacerdotisa roja Esa tía Bueno Esa es que también Esa es que no Madre mía Y bueno Yo que sé La gente Pone los pelirrojos Y además Les encanta Tienes virus En el ordenador Sí Tengo una base Con su sexivo La base La otra No tenemos que haber dicho nada Y así todo el mundo Empezaría a buscar La base ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué mierda tengo? ¿Qué me ha pegado esta gente? Y nada Y ya para terminar Por todo lo alto Es el mejor Samuel Tarly Sería interpretado por Andrés de la Cruz Más conocido como Boliche Boliche el de Boliche El de Santa Justa Clan Sí Toda mecha Toda mecha No te hagas la estrecha Voy a toda mecha Qué gran sería Sí Y qué gran papelaría En Juego de Tronos Buah Sería incluso tan deleznable Como el No pero Estaría detrás Y yo en el plan Pero tíratela Tío Podemos hacer un grupo Yo toco en la U Sí Muy triste Santa Muro Clan Tendría como 10 o 20 años Más que el resto Como el Santa Muro Sí Claro A todo hielo A todo hielo Voy a todo hielo Qué gran papel Y qué mejor disco Quien no lo hayan oído Os recomiendo que busquéis A toda mecha En Youtube Sí No En general Santa Justa Clan Todo el disco completo Eso Escrito Pepita Es Pepita Tío Con K Escrito con K Que somos muy modernos Pero que somos malotes de barrio Yeah Y entonces en líneas generales En la serie Tenían una balada y todo Verdad Es maravilloso Claro Una canción de amor Sí Para Tete y su hermano Sí, hombre, claro En su amor Te he salido con las tetas al aire Este verano Las tetetas No, pero yo creo que plástica Con lo seca que está No puede ser de verdad Eso suyo Si las has apagado Son suyas Sí, bueno La carne blandica Ya Y digo, para terminar Viendo estos nueve personajes ¿Cuál creéis que hubiera sido mejor? ¿El mundo paralelo? Yo en líneas generales me quedaría con los que están ahora Sí Porque hay alguna cosa que estaría bien Pero Boliche tira el traste toda la saga española Y Mario Casas Y Mario Casas Mario Casas Qué pijo Boliche Mario Casas Realmente lo he puesto ahí para joder Y nada, ya Como ya hemos terminado Decir que si os ha gustado esta temática Podríamos hacer más Así que solo tenéis que comentarlo Y podríamos hacer en plan Seguir con esto de los españoles O podríamos decir Juego de Tronos Si fuera Disney Con famosos españoles Que se tira a la piscina Como Sandor Rey ¿Qué haría Sandor Rey? También se podría hacer por ejemplo Con superhéroes Marvel Papuchi sería Robert El Rey Robert Pero dejémoslo para el podcast O sea, vamos a escoger otros mundos Y decirlos Y trasladar los ojos de Tronos Como hemos hecho ahora Por ejemplo Iron Man Que sería Ned Stark Y cosas así Por poner un ejemplo Y además los dos son Stark Amigos ¿Y por qué Iron Man Stark? Tony Stark Ya, pero ¿por qué sería Iron Man? Sería alguien más mayor Yo que sé El Capitán América a lo mejor No, el Capitán América Bueno Y Juno Sí, también Pues cosas así Bueno, sí Eso ya lo pensaremos Si os mola el tema Y luego también decir Que estamos preparando ya El siguiente especial De Juego de Tronos Y lo que queremos hacer Es que vosotros Nos mandéis preguntas Ya sea en nota de audio O por comentarios En cualquier sitio Iremos apuntando preguntas En plan Cosas que queremos O dudas que tengáis de la serie O cosas que queréis Que contestemos En plan ¿Cuál es tu personaje favorito? ¿Cuál? ¿Por qué el cielo es azul y no rosa? Cosas así Y luego también Al final Cuando hagamos ese especial ¿Cuál es el teléfono de Villa? Que estoy soltera O sea Y luego al final Cuando hagamos el especial Daremos un premio A la pregunta más divertida y loca Y el especial ese Lo dedicaremos A contestar solo preguntas Y luego ya pensaremos Cuál es el premio ¿Cuál es el premio que daremos? A lo mejor es droga A lo mejor no ¿Quién sabe? A lo mejor Droja en el colapso A lo mejor es un barco A lo mejor es una caja La caja mejor siempre O igual Una hielo firmada por José Coronado ¿Quién sabe? Una espada hielo Por José Coronado No hace nada Es que sumar valores así Así que ya sabéis Opinar sobre Si queréis que sigamos Con este tipo de vídeos Y realizarnos preguntas Sobre el juego de tronos El juego de tronos Le iría bien Con lo de la actividad José Coronado El trono El juego Bueno Aún estoy impactado Por las comparaciones Que hemos hecho Nos vemos la semana que viene Venga Adiós Adiós